Ecuador, por primera vez en su historia, es reconocido en el programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El Gobierno Nacional, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, impulsó la nominación de la colección En la Mirada del Otro, acervo documental del Vicariato Apostólico Salesiano en la Amazonía Ecuatoriana. Tomadas entre 1890 y 1930, estas fotografías han sido valoradas por la UNESCO como testigo documental de importancia internacional, por ser auténticas, excepcionales e irreemplazables. Cubren un vacío documental de nuestra historia, cuando las misiones religiosas salesianas realizaron una labor evangelizadora a los pueblos Shoar y a Shoar de la Amazonía Ecuatoriana. La compilación se la puede encontrar en la web del Archivo Nacional de Fotografía, www.inpc.gov.es. El registro de UNESCO posiciona la fotografía histórica latinoamericana a escala patrimonial internacional. Así se reconoce la importancia mundial de este patrimonio documental de Ecuador, que ahora ya es de todos, ya es memoria del mundo. www.inpc.gov.es.